Organización y realización de la noche más furiosa del año La noche de Furia Musical Hablando de coquetería y de mujeres guapas Quiero presentarles a ustedes a una chica que este año se va a llevar el premio que Furia Musical le otorga al discotex Mex del año Amor prohibido Directamente desde Corpus Christi Ella es la bellísima y sensual Selena A continuación toca el turno de presentar a los ganadores del premio Furia Musical como el Grupo Juvenil Romero Ha llegado el momento más esperado por muchos de nosotros El momento de presentarles a una bellísima chica que reúne en un solo estuche tejano Talento, sensualidad, belleza y carisma Con ustedes, Selena y los Dinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!